Bien, seguimos con más de Mujeres en Todo, estamos en esta oportunidad apoyando al cine venezolano porque tenemos una propuesta de nuestro país y que además se desarrolló en varios ambientes de la región, en Ecuador específicamente y también en Panamá, para ambientar aquella época de 1840, 10 años después del asesinato del gran mariscal de Ayacucho. Esta película se llama específicamente Muerta en Berruecos, donde fue asesinado ese prócer venezolano que, bueno, al parecer según las investigaciones hechas en esa época y que plasman el día de hoy estos maravillosos venezolanos también, bueno, era el segundo al mando en la época de Bolívar y por eso al parecer fue ese hecho. ¿Qué ocurrió? Aquí tenemos a su director, a Caupolicán Ovalles, director de la película, también escritor. Lo recordarán ustedes también por una serie policiaca también maravillosa, Archivo Criminal, transmitida en RCTV y Archivos del Más Allá, también transmitido en RCTV. Un gusto tenerla acá en nuestro programa. También tenemos a Malena González, actriz, desarrolla un papel importante allí en Muerta en Berruecos. Y tenemos al gran mariscal de Ayacucho, aquí directamente desde donde se encuentre. Tenemos a su personaje Augusto Nitti, actor y quien, bueno, personifica a esa responsabilidad y ese prócer de nuestra independencia. Bueno, lo interesante de esta película, tuve la oportunidad de verla ayer, es eso, que es una película histórica que hemos visto bastante en nuestro país e interesantes las puestas que ha tenido. Pero en este caso, a través del trabajo que ha desarrollado en Archivo Criminal durante tantos años, le da ese toque policial la investigación diez años después del asesinato del Iván Mariscal de Ayacucho. Esa propuesta, ¿cómo la ha aceptado el público y cómo fue ese desarrollo además? Bueno, la idea es presentar al público no una película histórica, pues nosotros no queremos tampoco la clase de historia ni mucho menos, digamos, pero sí, a través de este hecho real, basado en una feria investigación también, estructurar un guión que diera posibilidad al público, pues, de disfrutar dentro del género policial cinematográfico una historia que basada en el magnicidio de Antonio José de Sucre, prácticamente el primer magnicidio que ocurre en Hispanoamérica y en el argot policial venezolano, ya regresando al Archivo Criminal, el primer cangrejo. Entonces entraríamos en esa, y eso fue lo que nos dio pie, pues, también a presentar esta propuesta al público, que esperamos que sea del agrado de todos. Actualmente estamos en cartelera en más o menos 20 salas en todo el país y están, por supuesto, en el cine más cercano, en el preferido del domicilio del que esté viendo ahora este programa. Aprovechen este fin de semana para ir a verla. Es una gran película que echa con gran cariño, con gran amor y con gran pasión. Lo interesante además de este tipo de películas, de época, que hay que reflejar además y mantenerse siempre en esa línea histórica de lo que ocurría en aquellos años, es, bueno, ambientarla. Y, bueno, seguramente se presentaron retos no solo acá en nuestro país, sino en las otras regiones donde se grabó para ambientar ese año 1840. En ese caso, el trabajo de Diego Risque tuvo bastante importancia. Claro, sí, un poco el reto nuestro como cineasta, pues, es recrear algo que no existe, bien sea de esta época o de otra. O sea, nosotros estamos llevando al público imágenes y unas historias que no existen, pero queremos que ellos las crean, que sean verosímiles. La historia nuestra transcurre de Bogotá a Quito en el año 1840 y algunos flashbacks dentro de la misma historia que van hacia el Quito de 1830, hacia el Bogotá de 1840, contada, perdón, de 1830, contada a través de la visión de varios personajes. Entonces, recrear todos estos entornos, toda esta escenografía, esta presumilitud también de los actores que sean creíbles fue nuestro gran reto. En el caso de la dirección de arte, contamos con el gran apoyo de nuestro querido Diego Risque, un profesional, un artista, una persona muy preparada para ello. Hizo grandes películas de esta misma época y, por supuesto, el trabajo de él se ve en la película. Es un gran trabajo, una dedicación, cada cosita que ponía, todos nos quedábamos esperando a ver cómo iba a quedar el set y cada vez que él nos entregaba el set era maravilloso y para los actores estaba muy, era fantástico porque ellos se sentían en la época. Entonces, cuando ellos llegaban ya a ese set que ya estaba armado, ellos también podían transportarse a aquel momento y esos personajes fluían más en aquellos escenarios. Entonces, un poco son muchas cosas que fluyen y, posteriormente, para recrear todo este entorno, digamos, urbano, geográfico, tuvimos que irnos a la ciudad de Panamá, al casco antiguo de la ciudad de Panamá, al casco antiguo de la ciudad de Quito, que está muy bien conservada para recrear todos estos pasajes, digamos, de aquella Bogotá virreinal que se llamaba en aquel momento la República de la Nueva Granada. Bueno, maravilloso, además. Quedó plasmado y se entendió que estábamos en esa época. Augusto tuvo, bueno, la responsabilidad, como bien decía, de interpretar al gran mariscal de Ayacucho y, además, con esa incertidumbre que él ya sabía, o con esa seguridad, mejor dicho, que él ya sabía por dónde estaba andando y qué sucedería en esos días que transcurren en la película. Me gustaría, además, escuchar a Augusto porque sé que te preparaste bastante. Estos personajes históricos, por supuesto, necesitan bastante preparación porque no tenemos referencia, cercana, evidentemente, y me gustaría saber la experiencia de Augusto para preparar específicamente a Antonio José de Sucre. Sí, Mari, mira, me ayudó mucho Caupolicán, de verdad, gran historiador, ama la historia venezolana y de una manera ecuánime. Siempre lo dimos desde la primera vez que nos vimos, hacer un prócer humano. No endiosarlo y ponerlo allá arriba, inmaculado. No, es una persona que va al baño, que tiene su familia, que sufre, que padece virtudes. Entonces, eso me ayudó mucho, situarlo como ser humano. Después, las investigaciones nos dieron, obviamente, que era un estratega militar. Algo que me llamó mucho la atención es que era un ser humano romántico. Y, de hecho, Caupo plasmó dos escenas geniales, que es con la esposa. Entonces, sorprende al espectador ver que llega a su casa, como cualquier mortal común. Besa a su hija, besa a su mujer y, mira, me tengo que ir. Pero él sabe. De hecho, hay una carta que él escribe a su hermano Jerónimo diciendo que nunca más quiero formar parte de las esferas de poder. Ya estaba fastidiado, ya había entendido que había... Sucre era un héroe muy incómodo. Por eso, como el árbol de manzano, siempre le lanzaban piedra. Había mucha envidia, había muchos poderes, como dice muy bien la película, ocultos. Y querían siempre como sus parcelas de poder. Y él era el enemigo. Y esos diálogos, además, están presentes en la película y quedaron totalmente plasmados. Lo que significaba Sucre y la amenaza que era en ese momento. Y eso, lo que estás diciendo, era muy envidiado. Y, bueno, eso. Obviamente, tendrían esa necesidad de eliminarlo del panorama político que estaba ocurriendo en ese momento. Malena tiene un personaje clave, además. Y quiero que lo describas en el desarrollo de este suspenso que va a haber durante la película. De Sideria. Sí, señor. Bueno, antes que nada, te quiero agradecer, Marígina, porque fuiste a ver la película ayer. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Claro que sí. Bueno, mi personaje es de Sideria Meléndez. Ella es una mujer llena de odio. Ella es víctima, es de esas mujeres que son... O sea, ese personaje es víctima de la guerra, de esos personajes que perdieron su familia. Porque las tropas de Libertador y de Sucre pasaron por Pasto cuando ella era joven. Entonces ocurrió la masacre de Pasto y ella perdió a todos sus familiares y quedó huérfana. Entonces, junto con el director, con Capolicano Valles, hicimos un trabajo muy bonito de dar otra perspectiva con este personaje porque ella realmente siente un odio personal hacia Sucre. Entonces es darle este otro giro al punto de vista que puede tener un personaje hacia estos héroes que no eran absolutamente perfectos ni absolutamente buenos como queremos pensar, sino que también cometían errores como todo ser humano. Bueno, entonces, bueno, trabajamos muchísimo ese odio interno que ella siente hacia él. Y bueno, ella es una de las sospechosas en este magnicidio. Vamos a contar mucho porque le vamos a dejar de hablar un poco de eso. Exactamente. Y hay varias sospechosas ahí. Así que, bueno, imagínate, del público se puede dar banquete no solo con una película histórica, sino también con una película que es un thriller policial contada desde la investigación policial. Por eso es que no solamente es interesante ver esta película para conocer este episodio, sino también para adivinar quién asesinó a Sucre. Bueno, interesante además, Caupo, te lo dejo a ti, nombrar a quienes están allí presentes en el elenco que forma parte de esta película. Mira, tenemos un gran elenco, una película coral, como hemos señalado, el fiscal es Luis Jerónimo Abreu, Augusto Nittier, nos representa a Sucre Malena, es de Sideria. Luego tenemos una cantidad de personajes que están investigando de alguna manera, haciendo, digamos, sus testimonios, como tenemos a Antonio Delis, Laureano Olivares, Rafael Gil, Rosalinda Cerfati, Alessandre Skull, Manuel Salazar, Pastor González, Ignacio Márquez. Mira, es una película bastante coral donde trabajamos con actores, porque para recrear estos personajes, como tú bien dicho, y que a la gente le resulte creíble, tiene que tener actores que tengan herramientas para trabajar, para poder ser unos personajes que la gente los vea y los sigue y les crea. Aparte que ellos también tienen una particularidad, que los personajes, en la medida que el cuento era narrado o, digamos, lo expresaba un testigo, el testigo también daba su impresión diferente del personaje, porque el testigo también de alguna manera escondía algo, y los mismos, las víctimas o los acusados tendían unos secretos que no podían compartir y decían mentiras. Entonces, de repente, los mismos personajes tenían que actuar diferente, dependiendo de quién echaba el cuento. Entonces, para los actores también fue un reto interpretar ese mismo personaje de diferentes matices. Y además, que obviamente lo noté y es lo que destaca, todos estaban enmarcados en esa época.